Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de noviembre, vamos a ver ahora la predicción del tarot en cuanto a esta ex pareja, qué siente, qué piensa y qué hagan respecto a tu ex en cuanto a los sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí Libra? Vamos a preguntarle eso al tarot, vamos a usar esta quincena Marsella, me pareció interesante, incluimos nuevamente la baraja Royal White, holograma y sacamos como siempre el consejo José, ¿sí? Igualmente Libra, vamos a sacar también para esta quincena un consejo de arcángeles, seres ascendidos, bueno, algo que se va a adecuar seguro a tu situación, ¿bien? Siempre el mensaje es súper, súper directo. Vamos a ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Movimiento para esta quincena Libra. Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, el supernova tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hagas los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, ni que están re divertidos, activa esa campanita, compartir el video con un amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Si tú son Luna, Ascendente de Venus o Libra, este video es para vos y recordá conectá con el mensaje que se adecuó a tu vida. Lo demás que vuelva al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Hacemos también Ojo Zen. ¿Qué sientes? Muchas cartas, muchas datas, quiero Libra. ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Ok, vamos a empezar con tu interpretación Segunda quincena de noviembre Libra, ya falta poco para diciembre Y te recuerdo que tenés disponible La lectura predictiva 2021 Si querés una lectura privada Ingresa a mi página web Que es www.supernova-tarot.com Y te explico todo Ok Vamos a ver Bueno, esto es muy importante para mi grupo de tarot Si querés estudiar tarot, también conectá conmigo En mi página web Para los que están estudiando tarot Y que ven todas las lecturas para analizar Cada signo Algo muy importante en esta lectura Que quiero así como dejar en negrita Cuando hablamos de los signos del zodíaco Que yo veo involucrado Porque al principio de la lectura Digo siempre, bueno Los signos que veo involucrados Son porque, bueno Los arcanos mayores pertenecen a un signo La mayoría Y después me sale mucho En la lectura Que Directamente te digo Por ejemplo Esto me está hablando del signo de Aries Vieron que acá tiene El carnero Esto representa Aries Signo de fuego Después sí En la lectura Hay muchos bastos Porque también Hay mucha influencia De signo de fuego Entonces, bueno A ver Los signos que veo involucrados son Después me corrijan Si me olvido alguno Veo signo de Géminis Muy fuerte Como signo de aire Libra con Libra también Signo de, bueno Leo Aries Scorpio Capricornio Bueno Esos serían los signos Recordá que no solo tu ex Era del signo que conocés Sino que también tiene Su sol, luna, ascendente Venus En algún lado conecto ¿Ok? Buena Libra Vamos a empezar En cuanto a los sentimientos Claramente Se ve que esta persona Sigue enamorada Sigue conectada Sigue queriendo Y anhelando Un regreso ¿Por qué? Lo digo No solo porque sale La carta de los enamorados ¿Sí? Miren que linda Es la de Marsella Que uso poco Pero muy lindo Sino que también Esta persona Está como en una disyuntiva No sabe qué hacer Una indecisión Súper Que claramente Lleva a esta persona A mantenerse estática Este mes Esta quincena Perdón Lo que estoy notando Libra Es que Mucha acción De parte de tu ex O sea Le está poniendo empeño A Lograr Comprender Lo que pasó Y aprender ¿No? De los errores Creo que Bueno Si tu caso Libra Es que tu ex Ya tiene pareja nueva Te diría que Esta quincena Por sobre Todas Las anteriores Va a estar Muy meditativo Va a estar Muy reflexivo Va a estar Extrañándote mucho Y esto Bueno Claramente Habla de una persona Que se involucró En algún momento Sentimentalmente Con vos ¿Sí? No veo que En este momento Esté muerto De amor O muriendo De amor Porque creo que Esas no serían O sea No tienen nada que ver Con las cartas Que salieron Pero si habla De un amor Y unas Perdón Mejor dicho Emociones Que le hiciste Sentir Muy fuertes ¿Sí? Que bueno Claramente El tiempo La distancia La lejanía Hace que todo eso Bueno Baje la intensidad ¿No? No me olvidé De tu consejo Te lo voy a leer Al final Libra Ok Entonces bueno Para esta quincena Yo no veo Un ex Que esté Muerto De amor Por vos Pero si lo veo Reflexivo Y claramente Acordándose De esas emociones Que tuvieron Súper fuertes En cuanto a los pensamientos Libra Me sale el loco Acompañado del emperador A de espadas Invertido Y El caballero De oros Bueno Acá me sale El 6 de basto Perdón Acá el caballero De oros Yo creo que esta persona Es como que se Anima Y se desanima Enseguida Creo que está A punto De hacer Algún movimiento Para Buscarte Para Que se yo Aclarar Cosas O ver Que siente En el momento De tenerte presente Y después Se va esa valentía Y reina La cobardía Acá loco Me habla De una persona Que toma su camino Solo Sola O que quizás Todo este tiempo Que estuvieron separados Esta persona Aprendió muchísimo Maduró un montón ¿Sí? Todo esto Más o menos Relacionado Con los sentimientos Porque es como Que bueno Es todo un recuerdo Y un anhelo Que tiene ¿Sí? Pero bueno Mentalmente Se ve que Más allá De que Quizás Esta quincena Este Muy emocional Se ve que Va a controlar Sus emociones A un punto De bueno Claramente Esto Todo lo que siente Por vos Es algo Que lo tiene Para él O ella misma No es algo Que exteriorice ¿Sí? Y También lo que me habla Esta carta Más que sale En el centro De la lectura Que yo creo Que tiene Un carácter Orgulloso Orgullosa Y eso hace Que bueno Se alente más Toda la reconciliación O que vuelvan a conectar Mínimamente ¿Sí? Si es que tuvieron Una pelea muy fuerte Bueno Tu ex Está en su máximo Esplendor En cuanto al orgullo Acciones al futuro Bueno Me sale El colgado Nueve Perdón Ocho de Espadas El mundo Y el cinco espadas ¿Qué me dicen Esas cartas? Las espadas Son la mente En el corazón Signo aire También Yo creo que acá Esta persona Tomó una decisión Súper mental Y siguió adelante Con esa decisión Aún estando enamorada O enamorado Que se sintió Entre la espada Y la pared O atada De pies y manos Para Lograr Evolucionar Estando con vos Entonces bueno Claramente La evolución Es evolución Se tiene que dar Se tiene que dar Estando sola O acompañada Y si tu compañía No sirve O mejor dicho La palabra No sirve Si no No está A la altura De esa evolución El universo Es muy En eso No va A permitir Que nadie Se interrope En el camino De una persona Que va a evolucionar Que va a crecer Y yo creo que Toda la situación Que ustedes vivieron Fue para eso Me lo dice esta carta Porque en la carta Del colgado Habla sobre Empezar a ver las cosas De otra perspectiva Otro ángulo Otro punto de vista De una situación Que vivió con vos Que claramente Hizo que pudiera Salir adelante Ahora Claramente Con la fortaleza Que esto Les pudo haber Otorgado a los dos Entonces ¿Qué te puedo decir Para esta quincena? Creo que va a ser Una quincena Muy meditativa Vamos a ver Las cartas Oyozen La moralidad Carta guía Hacia adentro Bueno Y la integración ¿Qué te puedo decir? Creo que El camino De esta persona Es El moralmente Correcto Divinamente Guiado Ahora vamos a ver Qué mensaje Te dan tus guías Pero Esta carta Me habla Sobre una situación Que tiene que darse Así Entregate Y bueno Claramente Es lo que Te va A evolucionar ¿Sí? Así Este es Triste Mal Que Se te cae El mundo Bajo Bueno Más de eso No vas a llegar Solo resta Subir ¿Sí? Meditación Para ambos Solo escuchar Su descentro ¿No? Que es lo mejor Tratar de no Abrir la oreja Al exterior Mucho Y La integración Bueno Habla sobre Prosperar En la vida espiritual Y darle Más importancia A lo que es La restauración De nuestra Nuestra alma La restauración De nuestro espíritu Y el amor propio ¿Sí? Así que creo que Es una quincena Para los dos Súper espiritual Meditación Yoga Lo que quieran hacer Vayan al aire libre Disfruten Respiren Bien profundo Y Creo que es una quincena Para no guiarse Por banalidades Y Empezar a Conocerse A uno mismo Libra me encantó Tu lectura Súper espiritual La verdad Está buenísima Yo conecto Muchísimo Con Libra Pero un montón Porque Mi luna es de Libra ¿Sí? Así que Sé En qué conecto Con esta lectura Y concuerdo Un 100% Libra Te mando un beso enorme Si todavía no te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video De Ex pareja Libra Ya nos vamos En diciembre Te mando un beso Hasta luego